Hoy hicimos una conferencia de prensa para contarle a los medios cómo van las siete semanas de lucha. Estamos cobrando muy por debajo de la canasta básica en la ciudad con el poder adquisitivo más importante de todo el país. Y ni hablar si mencionamos la situación de los compañeros concurrentes. Nosotros somos médicos concurrentes. Trabajamos gratis en los hospitales públicos. Estamos al servicio de la comunidad, atendemos, hacemos procedimientos invasivos. Lo que pedimos es un salario, que nos reconozcan como trabajadores y que también nos den una cobertura, que nos den ART. La semana que viene tenemos una acción comenzando el día lunes, donde vamos a realizar grandes asambleas abiertas a todo el equipo de salud, a todo el colectivo de enfermería, trabajadores de planta, médicos como no médicos. El día martes tenemos el día más importante, porque logramos arrancarle un paro a médicos municipales, a Federación de Profesionales, a SUTECVA y a ATE, por el cierre de paritaria de espaldas de los trabajadores y por la recomposición salarial que seguimos reclamando. Soy residente de ginecología del Hospital de Gonet de la Plata. Nosotros venimos de una conquista histórica, hace muy poquitas semanas conseguimos nuestro reglamento que regula nuestras condiciones laborales, pero así todo nos pasó que este miércoles cuando cobramos, nos encontramos con recibo de sueldo que estaba muy por debajo de lo que estaba pautado. Resolvimos sumarnos al paro del martes y exigiéndole a los gremios que también llamen a un paro de todo el equipo de salud, porque ningún trabajador puede cobrar por debajo de la canasta familiar. No debería haber más trabajo precarizado en nuestro país y menos un gobierno que avale y que nos tenga como trabajadores precarizados. No hay nada que refrende más y que valorice más nuestra lucha que otro trabajador que se identifica con nosotros. Eso me parece que es lo más valioso que tenemos. Creo que somos un ejemplo de que organizarse sirve, de que luchar sirve y ojalá venzamos. Creo que vamos a ganar. Gracias. 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 Gracias.